¡Ja, ja! ¡Viva México, cabrones! ¡Chisagún! Sin el grito de guerra, cargo la misma bandera Comprendiendo, compartiendo el mismo sonido Si con el rap, causo orgasmo Sensación, inspiración, es por mi parte la manera Liberar mis tensiones, de vez en cuando La toxina pa' la vena y la palabra en parábola Que hará volar necesario pa' la semana Del obrero en huelga Picado y en la barra, tragando mierda Y la voz todoterreno, gritando el pie de guerra México, el mosaico de los pueblos y cultura Concepción difundan, cerca imitando el sitio similar a Montalbán Donde están aquellos que querían imitar esta mierda Huyeron enfrentando a Ignacio Allende Humo tóxico de este cohete y la selva se queman Ríos flotantes, la tormenta brotante México en las armas, siglo XXI, se levantan las almas Sobre los arbustos Ancho es el destino, corto es el camino Como Pancho Villa decía Fusílenlos y después averiguamos Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Al grito de dolores salgo levantando patria Haciendo la conecta, quizás se encuentre en la casa Llegando a la terraza, volando como Carranza El corazón se me acelera y me tiro con la bandera El sombrero, la botella, tirado estoy en la acera Viva México y la borrachera Mi rap está en tu barrio como la revolución Me fumo la constitución y soy buscado como Villa Asesino como Zapata Poncho, perro, malapata Siempre sabe con quien trata Llegando aquí el machete, te he cuidado con quien te metes Sigo en plan Dayala, consiguiendo las caguamas Luzando la frontera, siempre levantando armas con mi tropa Tierra, libertad y una buena mota Que rujan los cañones al sonoro de mis letras Sigo en las estrellas, viajando con los aztecas Puro mexicano con la J, conquistando la frontera Compañeros de armas y señores No crean ustedes que les hablo un filósofo Soy un hombre de pueblo Pero ustedes entiendan, comprendan Que estos hombres hablan con el corazón Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Esto es la confederación Quizá huele el beat Haciendo la conecta Desde San Luis, Potosí hasta Monterrey, Nuevo León Si tenía que ser desde México para el mundo Y con México, cabrones ¡Suscríbete al canal!